Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó tú de vos, yo lo supe pasar Pa' matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se...